Bueno, acá te esperamos Jaime, de este lado, mientras llegas le informo que efectivamente ya está acá, como lo vimos, José Octavio Rivero Villaseñor, alcalde de Milpa Alta, la alcaldía más al sur de la Ciudad de México, a más de dos horas del centro. Ahí se concentra la mayor población de pobres e indígenas de la zona. Tiene, nos decía, más o menos 150 mil habitantes, de los cuales la mitad viven en pobreza, según las cifras del Inegi. La principal actividad económica es el cultivo de nopal. Cuenta con una alta tasa de suicidios en jóvenes de la ciudad. De 2012 a 2016, 46 habitantes cometieron suicidio. Además, pues no hay hospitales públicos psiquiátricos, es lo que nos han reportado algunos de los que viven ahí en Milpa Alta, y algunos otros problemas que seguramente pues tendrá que enfrentar y tendrá ya un plan el alcalde, el flamante alcalde. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo tomaron protesta allá? El primero de octubre. El primero de octubre. Así es. ¿Cuáles son los problemas? Platicábamos hace algunos momentos, Jaime y una servidora, pues que Milpa Alta, sí, es la mancha, sí, más grande, ¿no? Creo que es la más grande territorialmente. Es la segunda en extensión territorial de la Ciudad de México. ¿Y en habitantes? Es una de las más pequeñas en población. Somos de las más grandes territorialmente, pero somos de las más pequeñas. Solamente aproximadamente el 15% de nuestro territorio está habitado. La mayoría es suelo de conservación ecológica. Y contamos con que la otra parte que no está habitada en extensión territorial es bosque. Qué interesante, porque ahí se ve la mancha, la más grande, ¿no? En el fondo del mapa, digamos, en el sur del mapa. Exactamente. ¿Cuáles son los problemas más que se enfrentan y que requieren mayor atención de manera urgente, alcalde? Mira, de los temas que ahorita estamos revisando con la población, uno es el tema de la inseguridad. Curiosamente, somos una demarcación que cosecha agua, pero que muchos de sus habitantes no tienen agua. Tenemos problemas en este momento también sobre el tema de la movilidad. Después del sismo del 19 de septiembre, nos quedamos casi atrapados. Y yo tuve que salir para llegar a esta hora aquí, casi a las 5 y media de la mañana. Ay, no me digan los últimos días. Para poder estar, ¿no? Pero se los digo porque... Sí, para el problema, ¿no? Es un tema que... Imagínate la gente que sale a trabajar todos los días de allá a alguna otra alcaldía de la Ciudad de México. Entonces, lamentablemente es un tema que no se ha podido resolver, que la mayor afectación que tiene en este momento para la movilidad se encuentra en la parte de Xochimilco. Pero que nos encontramos muy afectados. ¿Pero qué es lo que tiene usted planeado hacer? ¿Mejorar las vialidades? ¿Mejorar el transporte? O sea, ¿cómo se va a resolver esto y cuándo? Es un tema integral, porque también mi parte es la demarcación que tiene el menor índice de bienestar. Sí, somos una de las elecciones más pobres de la Ciudad de México. Mucha población rural, ¿no? La mayoría es rural. Esto es una rural, son pueblos. Por eso nosotros hemos denominado que nuestro gobierno va a ser el gobierno de los pueblos. Porque somos los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y que tenemos hoy el gran compromiso de buscar la dignificación de cada uno de estos pueblos. Nos dicen, buenos días, por favor pregúntale al alcalde de Milpalta, de la tala de árboles, que es un grave problema, y la falta de transporte. Obviamente. Dice, perdón, falta de transporte de Milpalta a San Salvador. Sí, de hecho estamos en un proceso. Tenemos apenas unos días. Cumplimos nuestra primera semana al frente de la demarcación. Entonces, vamos a hacer un proyecto muy interesante sobre el tema de movilidad y transporte, de seguridad pública. El día viernes hice mi primer recorrido nocturno con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Para empezar a mejorar los rondines, la presencia policíaca. ¿Y cuándo los primeros resultados en movilidad, por ejemplo? Pues mire, nosotros estamos poniendo como meta los primeros 100 días de gobierno. ¿Ah, sí? Para empezar a dar algunos resultados en específico. Ya estamos poniendo en marcha muchas cosas. Estos días van a ser de un intenso trabajo. Diagnóstico. Diagnóstico de trabajo fuerte. Claro. Creemos que necesitamos tener un buen equipo de gobierno. Hemos invitado a participar con nosotros en nuestro gabinete. Gente especialista en muchos temas. ¿De Milpalta? De Milpalta. Porque luego hay personas que se llevan gente que no viven ahí, pues no conocen, no están socializados con el tema. Oiga, alcalde, ¿con qué se encontró? ¿Ya abrió todos los cajones? Ya estamos en eso. ¿Hay dinero? Nos dejaron algo de recurso, pero no es lo suficiente para salir. Hay camiones para recoger la basura, hay pago de agua al día, las patrullas, todo eso. Porque luego los alcaldes cuando llegan, híjole, se van de espalda, ¿no? Además de un partido distinto al que había gobernado, ¿no? Bueno, nosotros cuando llegamos a la alcaldía y iniciamos el proceso de transición, hubo disposición del jefe de Legazuela Saliente para ir revisando los temas. ¿Encuenten las cosas en orden? Hasta ahorita hemos encontrado todo tranquilo. El día viernes formalizamos la acta de entrega. Hasta este viernes que pasó, el día 5, tenemos 15 días para hacer las observaciones pertinentes. Y bueno, si saliera algo, nosotros ya estaríamos avisando, pero hasta ahorita está todo tranquilo. Ahí déjeme dar así rapidito lectura a los que nos están llegando, porque la intención es que pregunten ustedes. Con todo gusto. Que viven ahí. Complementamos. Si nos dan los nombres, mejor. Si no, bueno, no importa. Aquí tenemos el teléfono. Está aumentando mucho el robo a casa habitación y la inseguridad en las calles. ¿Qué piensa hacer, alcalde? Yo como parte de este proceso de trabajo, hemos iniciado una nueva relación con la Secretaría de Seguridad Pública. Como ustedes saben, la responsabilidad directa de la seguridad no lo tenemos los alcaldes. Solamente somos gestores de la problemática, porque en la nueva ley de alcaldías no se nos dio la potestad de nosotros tener esa función. A diferencia de toda la república. A diferencia de toda la república, los alcaldes no tenemos esa potestad. Pero estamos poniéndonos a trabajar fuerte. Estamos estableciendo una nueva estrategia. Como le digo, el día viernes yo inicié recorridos nocturnos con la Secretaría de Seguridad Pública. Algo que nunca se había hecho. Y estamos empezando a trabajar con el nuevo gabinete de seguridad en la demarcación. Para poner puntual atención en las problemáticas que tiene la gente. Y sobre todo, mejorar el tema de la seguridad. Tiene que ser un asunto que se tiene que trabajar con la población. El gobierno no puede serlo solo. La gente tiene que ser muy participativa en ese aspecto. Porque en muchas ocasiones, aunque se detenga a un presunto delincuente, si no hay una denuncia de la gente, muchas veces termina libre el delincuente porque la gente no quiso presentar su respectiva denuncia. Bueno, porque ahí es un círculo ahí medio complicado que tendríamos que revisar con calma, ¿verdad? Yo creo que ese tema del nuevo sistema penal les ha afectado mucho también. Se convierte en una puerta giratoria. Un delincuente termina, si nada más iba a cometer un solo ilícito, termina haciéndolo tres, cuatro, cinco veces porque lo terminan soltando por el nuevo sistema penal. Pero tenemos que adecuarnos y resolverlo. Porque no podemos estar justificándonos en eso todo el tiempo. Tenemos que tener la reacción inmediata. Yo hice unos comentarios al jefe de gobierno en turno y al secretario de Ciudad Pública y al procurador porque no tenemos infraestructura en ese tema. Necesitamos apoyo del gobierno de la ciudad para incrementar la infraestructura. Tenemos pocos policías, pocas patrullas. Necesitamos mejorar nuestro sistema de procuración de justicia. Y son de los temas que los alcaldes hoy tenemos que tener muy en cuenta y que luchar para que se nos dé el servicio para que podamos responderle a la gente. Oiga, vamos a meter preguntas de chile, de mole y de mando. Adelante. ¿No? ¿Cómo es? ¿De mole y de pozo? Por eso lo decía. Efectivamente. Ahorita lo voy a invitar. Por eso lo mencionaba, porque aquí nos preguntan. Buenos días al telediario. ¿Cómo llegamos, alcalde, a la feria del mole? Muy bien. Pues invitarlos a la feria del mole que inició este sábado, termina el día 27. ¿Y las enchiladas no las vemos? Ya, yo también pensé eso. ¿Y cómo dónde? ¿Y dónde? No es cierto. Estamos en el kilómetro 17 de la carretera Ximilco-Huastepec. Yo he tenido la oportunidad de ir maravilloso. En San Pedro a Tocpan. La verdad que no se la pueden perder. Hay diferentes vías para llegar. Una es por esta vía de la México-Huastepec, que es una de las vías para llegar. Otra es por la parte de Tláhuac, el centro de Tláhuac. Nosotros vamos a implementar un servicio de transporte público. ¿Especial? Especial que va a salir los fines de semana. El metro Tláhuac para la feria del mole. Ah, bien. O sea, también las familias no necesitan llevar transporte. O sea, llegamos al metro Tláhuac y ahí van a salir camiones que nos van a llevar. Van a salir camionetas que van a salir de manera directa, va a ser servicio directo a la feria del mole. Y de igual forma, de la feria del mole los van a regresar al metro Tláhuac. O sea, hay llenitos para que no se aborren el estacionamiento. ¿Hasta cuándo es? Es hasta el día 28 de octubre. Ah, sí tenemos chance. El fin de semana hay que ir ahí a nuestro productor, que esa sea nuestra sección de comida del viernes. Sí, porque se pone muy bien. No se lo pueden perder. Y es de todos los moles, de verdad. Y también viene Mísquic. Viene la feria de los muertos. Ahí viene gente de todo el mundo. Viene gente de Japón, de Alemania. Ya hacen enlaces en vivo del Panteón Iluminado. Es una cosa maravillosa. Sí, en noviembre, en el Día de Muertos, y eso es en Tláhuac. En Tláhuac, así es. Oiga, pero estamos hablando de Milpal. Sí, estamos de Milpal. Oiga, alcalde, dice, quisiera preguntar cómo pretende ayudar a las escuelas que salieron afectadas por el sismo. Tiene varias escuelas. Bueno, de hecho, fuimos la semana pasada, no sé si usted vio, nuestra compañía Marcela Perales, y mucha gente se nos acercó diciendo, hay escuelas en las que todavía no están las condiciones para que los niños estudien. Hay escuelas que son muy, digamos, un foco de atención que pueden derrumbarse. ¿Había mucha gente quejándose alcalde la semana pasada? Sí, nosotros hemos empezado a tener ya contacto con las instancias de gobierno federal, porque efectivamente también cuenta mucho la relación y el trato que se tenga con el gobierno federal, porque ellos son los responsables directos en el caso de las escuelas públicas. Y bueno, pero nos hemos puesto a la disposición ya a partir de lo que ellos han venido invirtiendo como con el fondo de reconstrucción con las escuelas, y nosotros nos hemos comprometido a que lo que vaya faltando en las escuelas para completar su funcionamiento, nosotros lo vamos a ir invirtiendo. Pues tiene mucho trabajo para arrancar. Efectivamente. Es decir, todo esto no se lo podemos achacar a usted, por supuesto, ya fue de administraciones pasadas. El sismo, la inseguridad, la movilidad, mucha mala planeación en las ciudades, desafortunadamente. Usted acaba de llegar, no dice que los primeros 100 días, así. Los primeros 100 días vamos a hacer un gran trabajo. Queremos también rescatar el campo. El campo en la ciudad existe, vive, está vivo, pero cada día lo han ido asfixiando más. Ha habido políticas públicas ajenas a lo que representa la productividad en la ciudad. ¿Usted nació ahí en Empalta? Sí, en San Antonio, Tecómico. Y te puedo decir que, y les puedo decir que es muy importante para nosotros, tanto el cuidado del bosque, que hace un rato decían el tema de la tala, que hemos denunciado desde antes de que yo fuera alcalde. Hemos venido haciendo las denuncias correspondientes de que se está talando, de que no hay presupuesto suficiente. No tenemos un pago adecuado, los servicios ambientales que en Empalta le da la ciudad. Y que ese dinero podría servir para mejorar la vida a la gente de la comunidad, porque como decíamos, somos una delegación que hay un alto porcentaje de gente de escasos recursos. Y que, bueno, vive del campo, vive del bosque. Y que necesitan tener un mejoramiento de su vida. Usted tiene 33 años. Así es. ¿Qué hacía antes de ser alcalde? Estaba muy chavo, ¿no? Qué joven, ¿no? Me dediqué también al tema social. Estuve como dirigente de Movimiento Ciudadano de Ciudad de México. ¿Es su primer puesto de elección popular? Sí, primer puesto de elección popular. Me dediqué a trabajar en algún tiempo como asesor en la Salud Legislativa, en el Congreso. Llevo 21 años dedicándome al tema social y político. Empecé muy joven en el tema. Y dedicado en ese tema social y político, ¿cómo haces? ¿O cómo reconviertes a una delegación como es Milpalta, que no se expulsora? O sea, que la gente que vive ahí no vaya a la Cuauhtémoc, a la Miguel Hidalgo a trabajar. Que encuentre el trabajo ahí mismo. ¿Eso cómo lo piensas hacer? ¿O se puede hacer? Mira, se puede hacer si rescatamos el tema agrícola. Si rescatamos que Milpalta sea una zona realmente que tenga un impacto turístico. Hemos desperdiciado durante mucho tiempo el turismo gastronómico que tenemos. El turismo ecológico, también el turismo que tenemos a partir de nuestros lugares históricos. Y que en cierto sentido son parte del desarrollo que podemos tener de manera interna. No sé, demarcación. Mucha gente está abandonando el campo porque dejó de representar una oportunidad de desarrollo económico. No los hemos apoyado con capacitación para transformar, para vincular. Nosotros vamos a abrir un nuevo espacio de atención para la gente que va a ser la unidad del emprendedor. Para que la gente pueda tener un lugar donde los podamos orientar, capacitar, para obtener un proyecto, para implementar una empresa, para generar una cooperativa, para que no salgan de la zona y sigan trabajando aquí. Pues ya lo veremos. Proyectos hay muchos. Estaba yo aquí buscando, por eso se lo preguntaba, su cuenta de Twitter es arroba rivero-octavio, todas con v, porque aquí le vamos, si usted nos permite y le parece bien, alcalde, le vamos a estar arrobando todas las problemáticas que nos denuncian. Con todo gusto. De Milpalta, hemos tenido ya varias, de varias zonas, de varias comunidades, se las vamos arrobando y le vamos dando conocimiento. Es arroba rivero-octavio. De un bajo octavio. ¿Le parece bien? Con todo gusto. ¿Es un compromiso? Bueno, pues bienvenido. Te agradezco mucho. Es su casa y ojalá que podamos establecer este vínculo con los milpaltenses, ¿es así? Así es. Milpaltenses. Milpaltenses. Bueno. ¿Y lo de Xochimilco? ¿Cómo se les dice a los de Xochimilcos? Es que les dicen Xochimilcas, les dicen... Xochimilcas, ¿verdad? Ah, también he escuchado, sí, Xochimilcas. Xochimilquense, supongo. Xochimilcas, ¿verdad? Sí, son Xochimilcas. Bueno, digo nada más como anécdota. No, y no es despectivo porque... No, claro. Pues así era la... La cultura. La tribu que... Sí. Eran Xochimilcas. Xochimilcas. Porque hemos estado ahí, desafortunadamente, muy cerca de Xochimilco a raíz del asesinato de la familia. Sí, claro. Y luego los temas del sismo y las escuelas, inseguridad, bueno, pues un montón de problemas. Así que suerte, alcalde. Éxito. Muchas gracias. Éxito. Les agradezco mucho. Gracias.